¡Sigue el sabor! ¡Sigue el sabor! ¡Auténtico! Es el arco, la raza de Álava Veracruz Es el orgullo de la tiranía, la zona ecológica del tío Tihuatán Con su belleza, la tiranía, como patrimonio de la humanidad ¡Allá para el taxi 01, el taxi 47! ¡Allá para el arrojo, el yuy! Canto mi estoso, zona ecológica, semillas pirámides que quiero mirar Que todo el mundo te está mirando, tierra de dioses de Antihuacán Ay, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a cantar Ay, que chihuacán, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a cantar Cumbia, 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 sabor a México Cumbia estrella para ti, machuca Suena, 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 cumbia, cumbia, cumbia Y seguimos bailando, seguimos bailando Claro, claro, a la vuelta y vuelta Allá para el tremendo high, allá de Arancodulce Desde el orgullo de la tierra mía La zona arqueológica del tío Tihuacán Con su belleza, la tierra mía Como patrimonio de la humanidad Todo el mundo te está mirando, tierra de dioses de Antihuacán Música Ay, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a cantar Ay, tierra mía, te vengo a cantar Te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a cantar Baila, 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 baila Baila, baila, baila ¡Ahí, ahí, primo! ¡Ay, tierra mía! ¡Me vengo a cantar! ¡Sí, alegría! ¡Me vengo a cantar! ¡Ay, chichuaca! ¡Me vengo a cantar! ¡Sí, alegría! ¡Me vengo a cantar!